Llega septiembre el mes patrio en donde estaremos celebrando la independencia de México y por supuesto no pueden faltar las banderitas y diversos artículos bien mexicanos. Con solo darte una vuelta por la peatonal te vas a encontrar con todo tipo de atuendos para estas fechas patrias, aquí tenemos esta blusita que a mi en lo personal me encanta el color amarillo, entonces yo si me compraría esta, nada más que un poquito más chiquita para que se me pegue la figura. También tenemos estos chales o rebosos que van muy ad hoc con cualquier outfit que te quieras poner, para las personas que tienen muy buen gusto pues pueden lucirlo con este tipo de blusitas con un listón aquí y lo aprientan depende de que tanto les guste enseñar o que tanto no. Yo te quiero más que a mis ojos, yo te quiero, ahora que si usted quiere vestir al niño ad hoc, bueno pues este atuendo puede servir un poco más ranchero, aquí está, camisa ad hoc y obviamente pues también hay para las niñas, en cualquiera de los tres colores típicos. ¿Qué es lo que más vende en este mes patrio? Pues vendo lo traje típico, lo que representa septiembre, que es para el día de la independencia, pues vendo de Chiapas, vendo de Oaxaca, Guerrero, de varios estados de la república, la blusa poblana, blusa tricolor, 400 pesos, 500 pesos, 350. También hay que recordar que ya vienen las fechas en las que las escuelas piden hacer festivales y demás, entonces no busque más señora, aquí tiene de todo para vestir a su hija o a su hijo. Si usted lo celebra con un tequila, usted dígalo sin miedo, ¿cómo lo celebra? No, no, trabajando mi mamá. Pues convivo con mis hermanos y mi familia que viene de Houston. ¿Qué hace la noche del 15 de septiembre para el 16? Ah, hago fiesta en mi casa, hacemos pozolito, tostadas, enchiladas, nos la pasamos todos en la casa. Ay, pues viniendo al grito, pues vamos a la iglesia del rescate y es donde festejamos el día 15 y ya también hacen el grito ahí y hacemos fiestas. Hay comidas también mexicanas. Esta es la que sí no puede faltar para ambiente. Mira, mira, mira. Ya trae el moño, ya trae, estás como un charro, nada más te consigues un sombrero. ¿Qué tanta gente viene en este mes de septiembre? Pues lo que es todas las escuelas que les piden y fiestas, como eventos que hay. Pues de aquí hasta el 16 son los días que se van a venir. Orgullosamente de la ciudad tres veces heroica, invicta, activa, real. Lo más importante en esta celebración es recordar quienes lucharon por la independencia de nuestro país, pero por supuesto el ambiente del día del grito también lo hacen. Estos productos y tú, ¿cómo celebras la independencia de México?